Nace un 3 de enero de 1958, en Madrid, España, y pronto comienza a dedicarse al mundo de la interpretación. Estudia interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, R.E.S.A.D., con profesores como José Osuna, Alberto González Vergel y William Laiton. Hace ballet clásico en Liceo Navima de Madrid, donde tiene como profesores a Ley Fornberg y Carmina Ocaña. Además, su formación se amplía con cursos de teatro clásico y verso con José Franco, Alicia Sánchez y Ángela Morós. Pero es con el consagrado Salvador Arias con quien aprende técnica de doblaje e interpretación ante el micrófono. Posteriormente, realiza cursos de expresión corporal y técnica teatral con Julio Lázaro, pero sin dejar al margen la principal herramienta de su vocación. Por eso asiste a clases de voz en El Actor tanto con Alfonso Romera como con Luz Olier. Ya en 2011, como muestra del constante aprendizaje que se mantiene en el mundo de la interpretación, realiza una aproximación a Shakespeare con Charo Amador como profesora.